Muchachos, el día de hoy vamos a hacer este ejemplo que ya espero que les sirva para lo que vamos a hacer en clase Este ejemplo me lo estoy agarrando del libro Página 37 Ejercicio 47 Un electrónico proyectario como una figura 36 esa figura que está ahí con una velocidad inicial de 5.83 por 10 a la 6 metros sobre segundo y un ángulo de 39 grados Hay un campo eléctrico de 1870 N sobre Coulomb dirigido hacia arriba y aquí son dos placas aquí están aquí son dos placas están separadas a una distancia de ¿de cuánto? de 1.97 centímetros y las placas tienen una longitud de 6.20 centímetros dice el problema el electrón desproyectado así es una velocidad inicial 0 ¿sí muchachos? y te pregunta ¿en dónde va a caer el electrón? ¿aquí? ¿o acá? ¿o fuera de las placas? ¿o además si cae dentro de las placas ¿dónde va a caer? ¿en la de arriba? ¿en la de abajo? ¿y a qué distancia de este acá? ¿hasta acá? va a caer ¿sí muchachos? ese problema golpear el electrón golpear el electrón a cualquiera de las placas si golpea una placa ¿a cuál de ellas golpeará? ¿y qué distancia del extremo izquierdo? ¿qué muchachos? entonces esto que está aquí lo que está aquí muchachos es un electrón aquí hay un electrón de muchachos el electrón tiene carga negativa por lo tanto el campo eléctrico va a ejercer una fuerza ¿sí? pero el electrón aquí es igual la fuerza que va a ejercer a la carga por el campo eléctrico ¿no? ¿sí? ahora bien esa fuerza ¿sí a dónde va a ir? va opuesta o va en sentido opuesto al campo eléctrico porque es una carga negativa ¿sí? entonces va a empujarla hacia bajo ¿verdad? y si se dan cuenta aquí tengo un cuerpo en este caso un electrón que es aventar hacia arriba pero hay una fuerza que lo empuja hacia abajo esto se parece mucho a un tiro parabólico ¿no? es un tiro parabólico entonces ¿qué va a ser el electrón? va a seguir esta trayectoria ¿sí? ¿por qué? porque hay una fuerza que lo está cargando hacia abajo y hay también una aceleración ¿verdad? pregunta ¿la altura que alcance será la suficiente para llegar acá? ¿sí muchachos? esa sería la cuestión ¿no? y si no llega hasta acá si no choca hasta acá entonces la distancia que recorre será la suficiente para esta distancia ¿sí? será la suficiente para lograr salir de las placas o no lo hará y si no lo sale ¿en dónde? va a chocar si golpea aquí ¿dónde va a chocar? ¿sí muchachos? será de eso va este ejercicio ¿sí muchachos? ahora bien pues vamos a resolverlo ¿no? aquí están los datos ya que están mis ecuaciones de mi tiro parabólico recorremos que el tiro parabólico se compone de dos movimientos horizontalmente es un movimiento rectilíneo uniforme velocidad constante ¿sí? y horizontalmente es un tiro vertical es un tiro movimiento es un tiro acelerado ¿sí? movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y estas son dos ecuaciones ¿sí muchachos? también se mi ecuación aquí están es x x x y y sé que mi velocidad final inicial ¿sí muchachos? tiene un ángulo ¿no? y tiene dos componentes uno en x v0 x y otro en y v0 y ¿verdad? y son las que están acá ¿sí? la componente de la velocidad en el x y la componente de la velocidad en y y c además que v en x ¿cómo que calculamos la componente en x? con el coseno del ángulo ¿verdad? y v en y con el seno ¿verdad? esas son las cosas que se ¿sí muchachos? ok vamos a resolverlo recuerden la primera que hay que ver es bueno ¿dónde va a pegar? ¿sí muchachos? esa es la primera cuestión ¿dónde va a pegar? arriba o abajo ¿sí? y en cualquiera y qué distancia recorrer el electrón antes de chocar con algo ¿sí? primero muchachos vamos a ver si la altura del metido parabólico fue lo suficientemente alta para pegar acá pero para analizar a esto muchachos aquí en lugar de la gravedad es la aceleración debida al campo eléctrico hay que calcularla ¿sí? ok entonces la fuerza del campo eléctrico es igual a la carga por el campo eléctrico que por segunda ley de Newton es igual a la masa por la aceleración ¿verdad? ok ¿qué nos está este ¿qué estamos buscando ahorita? la aceleración el campo eléctrico es igual a esto es vertical por lo tanto tiene un ángulo de 90 grados si tiene un ángulo de 90 grados por lo tanto la única componente que tiene es la X es la Y perdón ¿sí? entonces es componente en Y ¿sí muchachos? pues aquí ya lo estoy obviando entonces despejando la aceleración tenemos que Q por E sobre M ¿verdad? ok muy bien entonces la aceleración aquí es igual ¿cuál es la carga del electrón? 1.6 por 10 a la menos 19 colón ¿sí muchachos? por el campo eléctrico ¿cuánto vale el campo eléctrico? 1.870 Newton sobre el colón y todo eso entre la masa ¿cuál es la masa del electrón? 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos ¿sí muchachos? vamos a ver cuánto da esto ¿sí? vamos a ver vamos a ver vamos a ver constante mi calculadora trae estas constantes muchachos si las si las de ustedes lo traen pues adelante son libres de usarlos 1870 entre constante 0.3 y me da esto o también no vamos a dejarlo así 3. voy a redondear a 3.29 por 10 a la menos por 10 a la 14 la aceleración me da 3.29 por 10 a la 14 metros sobre segundo el cuadrado muchachos y aguas aceleración ¿hacia dónde va? hacia abajo ¿no? no muchachos va hacia abajo pero pero que muchachos este sería un ángulo de 270 grados y solo tendría componente en Y si ya le sacamos el componente en Y pues sería menos esto ¿verdad? entonces aquí le voy a poner el signo negativo y aquí una Y si muchachos que la Y está de más porque ya sé que la aceleración solo hay aceleración en el eje Y en el eje X no hay aceleración y por lo tanto en el eje X es un movimiento uniforme ¿sí muchachos? ok ya tengo la aceleración ahora sí ya puedo aplicar mis ecuaciones de tiro parabólico ¿sí? ¿qué necesito saber? la altura máxima ¿sí muchachos? la altura máxima en un tiro parabólico está dado o como sabemos yo sé que aquí la velocidad es máxima conforme va subiendo ¿sí muchachos? la aceleración la aceleración o la la aceleración negativa va a hacer que mi electrón o mi cuerpo se frene y en el punto máximo la velocidad final va a ser cero ¿verdad? eso es lo que sé entonces yo por esta ecuación yo sé que en Y máxima en la Y máxima la velocidad final en Y evidentemente es igual a cero ¿verdad? por lo tanto aquí despejamos esto ¿verdad? ¿sí muchachos? ah pero que más falta las componentes en X y en Y ¿verdad? no hay ningún problema las calculamos ¿sí? ok la componente en X es igual a que a este 5.83 por 10 a la 6 metros sobre segundo por el coseno de 39 grados ¿cuánto da? vamos a ver 5.83 exponente a la 6 por el coseno de 39 grados y esto me da total 4.53 por 10 a la 6 ¿sí muchachos? B0 la componente en X es igual a que 4.53 por 10 a la 6 metros sobre segundo ¿verdad? la componente en Y es igual B0 Y es igual a cuánto? 5.83 por 10 a la 6 metros sobre segundos por el seno de 39 grados ¿no? entonces aquí no se va a poner no se va a poner seno ¿cuánto me da? esto recuerda si aprieto este es un número mágico ¿ya verdad? 3.67 voy a resolver así 3.67 la componente en Y 3.67 3.67 por 10 a la 6 metros sobre segundo ¿sí? ok ahora ahora que ahora sí ya sé todos mis componentes muchachos tanto en X como en Y por aplicación recuerdo que en mi altura máxima en este punto ¿sí? mi velocidad final ¿sí? vertical evidentemente va a ser 0 ¿sí? lo tanto esta va a ser 0 y si esta es Y máxima entonces puedo calcular entonces puedo calcular con esto no va a ser muy Y máxima ¿no? ¿cómo así? esta se me hace 0 entonces menos B0Y al cuadrado igual a dos veces A Y máxima ¿verdad? por lo tanto Y máxima es igual a cuánto? menos B0Y al cuadrado sobre dos veces la aceleración ¿verdad? y este es igual a cuánto? menos esta cantidad que me de aquí 3.67 por 10 a la menos 6 y todo esto metro sobre segundo al cuadrado el signo va afuera ¿eh? no vayan a a poner el signo adentro ¿eh? va a ser por dos veces la aceleración ¿qué aceleración me dio? esta ¿verdad? respetando el signo 1.3.29 por 10 a la 14 metros sobre segundo ¿sí muchachos? y esa es la altura máxima suponiendo evidentemente que aquí no haya ningún obstáculo ¿sí muchachos? vamos a ver vamos a ver menos paréntesis 3.67 exponente al cuadrado entre 2 por menos 3.29 exponente a la 14 si se dan cuenta pude haber ignorado los signos menos ¿verdad? menos con menos me da más lo cual es bueno porque imagínense una altura negativa altura negativa significaría que este señor en lugar de irse para acá se fue para acá bastante raro ¿verdad? pues aguas conocidos tienen que aprender leer bien yo sé que en clase de repente les digo ignoren los signos pero porque apenas nos estamos entrando al mágico mundo de la electricidad de magnetismo pero ya los signos son muy importantes ya cuando veamos aplicaciones avanzadas creo que sí está bien escrita y nos da esto ¿sí muchachos? ¿cuánto nos da? esto la guía máxima es igual a son 20 centímetros ¿no? 20.4 centímetros es decir este señor que está aquí va a alcanzar los 20 centímetros pero aguas esta cosa ¿sí? la distancia que hay aquí ah no 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 pero 20 centímetros ¿no? hay que estar diciendo los 2 puntos 0 4 centímetros ¿verdad? si ya estoy confundiendo 2.04 centímetros ¿sí? perdón no me hagan caso es el último ¿sí? ahora bien si ahí está esto me da en metros convertido a centímetros pues son 2.04 centímetros ¿no? pero el resultado sigue siendo exactamente lo mismo ¿sí? ¿qué pasa aquí? esta cosa que está aquí solo mide 1.97 y yo acabo de ver que mi altura máxima es de 2.04 ¿sí? es decir este señor va a intentar llegar hasta los 2 centímetros pero antes de llegar a los 2 centímetros va a chocar ¡pam! con esta varilla ¿sí muchachos? en algún momento este señor va a chocar con esta va a hacer esto va a hacer esto va a hacer esto va a hacer esto y ¡pam! va a chocar aquí ¿sí? va a pasar eso ¿sí? porque no alcanzó el punto máximo por lo tanto choca aquí ahora bien entonces la primera respuesta ya la tenemos el electrón golpea la placa supera eso ahora bien siguiente pregunta ¿cuánta distancia recorrió antes de golpear la placa? ¿cuánta distancia horizontal recorrió ¿sí muchachos? aquí hay una distancia ¿cuánto recorrió ¿sí muchachos? eso se reserve también bastante fácil ¿sí? muy bien y a la parte en el eje x ya la sé ya sé que llega hasta acá ¿sí? pero ahora ¿cuánto recorre hasta acá? ¿cuánto recorre verticalmente? verticalmente pues bueno la distancia es igual a qué es igual a esto ¿no? velocidad inicial componente en x por el tiempo ¿no? ¿sí? y como es un movimiento uniforme en el eje x la velocidad nunca cambia entonces ¿qué vamos a ver de calcular el tiempo? es decir ¿cuánto tiempo le tomó a este electrón llegar a esta altura? ¿cómo lo hacemos? pues con este ¿verdad? sabemos la altura sabemos la velocidad inicial sabemos la aceleración ¿qué nos falta? el tiempo ¿verdad? pero el tiempo se puede despejar fácilmente ¿no? entonces usamos esto así muchachos somos este valor que está aquí ok 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 ¿qué altura vamos a usar? pues bueno la altura a la que llega viaja 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 hasta este punto ¿cuánto vale este punto? de verdad 1.97 entonces ¿ye? es igual a 1.97 centímetros o para no confundirnos 1.97 por 10 a la menos 2 metros ¿verdad? así no nos confundimos sin ustedes la velocidad inicial pues ya la conozco es 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 esta está aquí 3.67 por 10 a la 6 metros sobre segundos ¿sí muchachos? ¿quién falta? bueno te vamos a sustituir ¿no? entonces tengo aquí 1.97 1.97 por 10 a la menos 2 metros es igual a cuánto velocidad inicial ¿cuánto vale la velocidad inicial? 3.67 3.67 por 10 a la 6 metros sobre segundo t ¿muchachos? y ¿qué me falta? más un medio más un medio de la aceleración ¿cuánto vale mi aceleración? esto es verdad aceleración vale menos 3.29 por 10 a la menos 14 metros segundos cuadrados y todo esto por t cuadrada ¿verdad? lo voy a quitar las unidades ¿por qué? porque aquí el espacio ya me está este ya me está ya se me está acabando ¿sí? pero así va la ecuación ¿verdad? ahora bien si se dan cuenta esta es una ecuación de segundo grado puedo pasar este para acá ya todo me queda todo esto igual a cero ¿verdad? entonces voy a acomodarla ¿sí? este 3.29 exponente ¿cuánto era? a la 14 ¿sí? muchachos por un medio me da esto ¿verdad? 1.1.645 ¿sí? muchachos por 10 a la 14 le voy a quitar este los las unidades porque ya saben que son metros sobre el segundo cuadrado por T cuadrado ¿verdad? y negativos aquí está siendo negativo hay que respetarlo ¿sí? más 3.67 por 10 a las 6 sobre T de verdad este lo pasamos por acá ¿cómo pasa? negativo ¿no? menos 1.1.7 1.7 por 10 a la menos 2 y todo esto es igual a 0 ¿verdad? ok muchachos entonces ¿qué sigue? este es un sistema de esta es una ecuación de segundo grado ¿no? con la incógnita de chicharronera ¿verdad? A B y C aplicamos la chicharronera ¿sí? o si tienen una calculadora como la mía pues aplican su calculadora como la mía ¿no? mi calculadora desde cuando lleva la preparatoria estoy segura que ustedes tienen mejores calculadoras que yo ¿sí? y si no pues siempre pueden aplicar la chicharronera ¿sí? que nunca he sabido por qué le llaman así si alguien sabe muchachos si gusta enriquecer mi mi cultura general y la de sus compañeros puede compartirnos por qué se llama chicharronera esa ecuación exponente a la menos 2 aquí nos da esto si muchachos el tiempo ah pero aguas vamos a revisar si está bien ¿sí? esta que está aquí no consiste a la menos 14 a la menos es el lado de el cc ajá el cc y el c es este otra vez un poco maníaco y ahora aquí nos da que nos da muchachos nos da dos resultados ¿cómo es posible que me dé dos resultados? ¿sí muchachos? vamos a ver tiempo con uno me da 8.99 por 10 a la menos 9 segundos 8.99 no no segundos ¿verdad? y tiempo dos ¿cuánto me da? 1.33 1 por 10 a la menos 8 segundos ¿verdad? ¿cómo puedes darme esto? ¿sí muchachos? ¿cómo voy a darme dos tiempos? ¿saben lo que significa que el resultado me he dado en dos tiempos muchachos? 1.331 ¿saben lo que significa eso? a ver unos segundos para que lo reflexionen sobre que significa el tiempo también lo pueden expresar como 13.31 por 10 a la menos 9 segundos ¿sí muchachos? es el tiempo 1 8.99 nanosegundos y tiempo 2 13.31 nanosegundos a mi luego si me confunde de andar trabajando con diferentes exponentes si lo pongo todo en el mismo exponente ¿sí? 8 y 13 pues ya tan fácil ¿no? ¿qué está pasando aquí señores? bueno para saber esto para responder esta gran incógnita hay que ver esto ¿sí? tenemos un tiro parabólico que describe estos movimientos aquí está aquí está el eje y en un punto llega a una altura y que yo deseo ¿sí muchachos? esta es la altura por ejemplo la equivalente de esta ¿sí? pues si se dan cuenta vamos a seguir moviendo esto vamos a ver cómo se encuentra allí hay que ver cuando sube alcanza allí sigue subiendo sigue subiendo y en algún momento tiene que bajar ¿y qué pasa? cuando baja vuelve a cruzar otra vez lléve es decir cruza dos veces una altura una cuando van subiendo y otra cuando viene bajando ¿sí muchachos? entonces uno de estos tiempos es el tiempo mientras sube y el otro es el tiempo mientras baja ¿verdad? como primero sube y luego baja bastante obvio es más que evidente decir que este señor que está aquí un chancho que este señor que está aquí aquí este sería mi primer tiempo ¿no? en uno ¿qué es lo que pasa primero? ¿qué es lo que pasa primero? el tiempo más corto o sea este y este es mi tiempo 2 ¿sí? ¿cuál es el que me sirve? pues bueno este sube, sube, sube pega ¿verdad? nada más subió no le dio tiempo de llegar al máximo y bajo por lo tanto el que ocurre es este ¿verdad? por lo tanto este ¿sí muchachos? ahora bien ya conozco mi tiempo ahora sí puedo aplicar ¿no? x es igual a que b0 x por t o sea x la distancia que recorrió es igual a velocidad pues la velocidad en el eje x es 5 es 4.53 por 10 a las 6 metros sobre segundo es la que calcule aquí por mi tiempo 8.99 8.99 muchachos nano segundos sí muchachos o también dísela menos nueve sí muchachos ¿cuánto me da eso? 4.53 exponente a las 6 por 8.99 nanosegundos y se me da total de eso pero está en metros ¿no? 0.04 07 metros o también no vuelvo a que no no comento otra vez el mismo error 4.07 centímetros pero hay cosas que luego digo ¿no? bueno ya ven que así como lo grabo así lo reservo cuando empiezo a grabar un vídeo no tengo idea de qué resultado me va a llevar sí muchachos ok pues bueno muchachos ahí está el resultado vamos a ver de pura casualidad si este resultado coincide con el libro entonces vamos a explorar sí muchachos le puse pausa el vídeo porque el libro lo tenía quien sabe dónde lo tenía escondido antes de ver el resultado les repito para que vean que no los estoy mintiendo es el capítulo 28 del libro sí muchachos página 37 ejercicio 47 ¿cuánto me da a mí? me dijo que recorre una distancia de 4.07 centímetros y que golpea a la placa superior ese fue mi resultado que dice el libro aquí está respetas a los problemas con número impar que fresas se pueden las manos impar aquí está 40 ¿qué dice? ¿qué dice? placa superior como yo lo dije y 4.07 centímetros a medio 4.6 centímetros a medio 4.7 es lo suficientemente cercano entonces el ejercicio está bien me lo confirmó el libro sí muchachos qué alegría de género de tarea nada más que es muy parecido a este fue la única diferencia que en el de tarea es un tiro horizontal no es un tiro parabólico es un tiro horizontal en el tiro horizontal pues ya este otras consideraciones que hacen que esto sea más fácil sí muchachos pero las ecuaciones son prácticamente las mismas aquí en la vista general para que ustedes lo puedan ver muchachos y bueno con esto me despido por el momento con este video sí muchachos bye bye